Me creí Dueño de tu alma Y de tus ojos Soñadores Me rendí ante tu mirada Sin dudar De tus amores Pero veo tu indiferencia Separarme de tu lado Provocándome la angustia En mi pecho destrozado Tu rechazo está partiendo De este corazón que te ama Te suplico que lo escuches Pues su palpitar te llama Tú bien sabes Que lastimas Estos nobles sentimientos No te duele que yo arrastre A mi orgullo Por tu amor Y no llore Fueron falsas Tus promesas Y tus besos Traicioneros Te di todo en cuerpo y alma Sin saber que me mentías Y me dejas malherido Con el alma destrozada Y yo muero Y yo muero de tristeza Porque nunca me has amado Tu rechazo está partiendo Este corazón que te ama Te suplico que lo escuches Pues su palpitar te llama Tú bien sabes Tú bien sabes Que lastimas Estos nobles sentimientos No te duele que yo arrastre A mi orgullo Por tu amor Te suplico que meCO Te suplico que me comparo